Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 23 de noviembre al domingo 29 de noviembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues el 29 de noviembre ya es el primer adviento. ¿Cómo ven? Yo ahorita que estaba checando el calendario dije no puede ser que ya sea el primer adviento. Ya falta poquito para navidad, año viejo y año nuevo. Y bueno, con todo y la pandemia y el encierro desde conmigo, en mi caso 13 de marzo, la verdad a mí se me ha pasado muy rápido el año, he estado yo súper ocupado. De hecho estuve checando mi, renovando más bien el currículum y pues participé en muchísimas cosas como pintor virtuales, pero con cursos de pintura y demás. Y la verdad a mí en lo personal se me pasó muy rápido el año, gracias a Dios, porque sé que muchas personas sufrieron este año como tal. Entonces bueno, sabes el adviento, son los cuatro domingos antes de Nochebuena y Navidad. Y bueno, es una tradición creo germana, pero se ha extendido ya a lo largo de los años en algunos países. Y bueno, es como la celebración, como dice la palabra, advenimiento antes de Nochebuena y Navidad. Me sigo con las cartas de Doreen Virtue, me sigo con las mías y luego en esta ocasión decidí ya cambiar las que utilizo normalmente por las de la guía diaria también de Doreen Virtue como mensaje adicional para todos nosotros y muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. Entonces bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara para esta semana del 23 al 29 de noviembre. Y cuando pasa algo como esto, que como que se queda salida la carta, para mí es un indicio que es la carta o el mensaje que se quiere hacer presente de la Virgen a través de las cartas para nosotros. Igual si es la primera vez que estás viendo este video, pues saco tres cartas de este mazo de cartas y una es para el día lunes y martes, la otra miércoles y jueves y la que les sigue es para el viernes, sábado y domingo. Les comento en lo personal, he estado muy absorto en el trabajo de la pintura. Acepté un nuevo reto que se trata de pintar un cuadro de 40 por 40 de un médico que haya fallecido por la pandemia. Está organizando una compañera y bueno, ya me pasó la foto. Y se va a hacer una manta gigantesca de todas estas mantas de 40 por 40 para conmemorar y agradecer y celebrar a los médicos que dieron su vida dentro de esta batalla de la pandemia. Y bueno, sigo con otros proyectos también, pero la verdad muy entretenido. Y aparte, bueno, como saben, si han seguido semanalmente los videos, tengo gatito nuevo. Y bueno, es una alegría y una... Es como un niño chiquito que no tiene dónde apagarle la batería. No, sí tiene, pero es una alegría ver la alegría que tiene ante la vida un ser tan joven. Entonces, bueno, ese también me tiene bastante entretenido. Ok, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Devotion. Devoción. Así se ve la carta. Está casi no salido esta carta. Y dice Conforme me comprometo a mis valores, relaciones y a Dios, me queda más claro qué es lo que sigue o cuál es el paso a seguir. Y me gusta mucho esta carta en realidad porque es lo que es realidad. Siento que falta en el mundo esta, digamos, primero dedicación y luego ya devoción a los valores, Y a tu manera de ser, desde los valores a tus creencias y de acuerdo a lo que, si te acuerdas, nos estaban pidiendo, creo que de hecho el año pasado, no sé si era este año, El que nuestra palabra concuerde con nuestros hechos, no sé si era este año. Entonces tiene que ver mucho con esto, el realmente tener muy claro, ok, estos son mis principios, mis valores, mi ética, no. Y de acuerdo a eso vivo y doy un ejemplo de vida. Y la devoción es realmente el volcarte con cuerpo y alma a algo. Entonces, bueno, a esa misión de vida, a esa manera de pensar, de sentir, de ser y de estar. Vamos a ver cómo se siguen desenvolviendo las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice, consuelo. Y dice, Arcángel Israel, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Si te acuerdas, en la de la semana anterior, también salió la carta del consuelo. Aparentemente, sigue como que esta energía. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, pasión, coraje. Dice Arcángel Ariel, ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida. Con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, niños. Es el Arcángel Raguel. Y dice, sé como los niños. Juega, diviértete, disfruta, no cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Ok, le voy a hacer una pequeña pausa. No me va a seguir con la siguiente carta, es a lo que me refiero. Ok, voy a ponerle pausa al video. Yo como lo interpreto, esta del consuelo, a mí no me queda todavía muy bien claro a qué se refiere. Pero puede ser que a veces pase algo en la vida que no nos esperamos, digamos, una reacción de una persona o un resultado de una situación que es inesperada y tal vez, no sé, pensábamos que iba a ser rojo y sale verde, por decir algo. Y ahí es donde nos consuelan los ángeles, ¿no? Nos dicen, ok, tú tal vez estabas esperando tal color, pero pues salió tal color. Pero todo está bien al fin y al cabo, porque si ven, al final de la semana nos están diciendo, despreocúpate, vive como los niños, ¿no? Este, confía en la vida misma, en la corte celestial, confía en el proceso de la vida. Entonces aquí es como, ok, mira, tal vez no iba como tú querías, pero todo en realidad está bien, ¿no? Este, así como, no te preocupes, no tiene que haber sido así como tú pensabas. Yo creo que por ahí va esta del consuelo. La pasión y coraje, bueno, pues obviamente, este, es, has, está salido también muy seguido. Nos están pidiendo, ¿no? No pierdas tu pasión y tu coraje ante la vida, o sea, haz lo que te apasiona, no tengas ganas de vivir, de hacer la actividad o las actividades que te apasionan. Este, y disfruta de la vida, ¿no? A pesar de, tal vez, estar confinada, o a pesar de que, pues, no es como tú pensabas. Esto también puede ser el consuelo, ¿no? De que, bueno, pues, si no hubiera pandemia, pues yo estaría viajando, estaría exhibiendo, estaría siendo tal y cual, y, pues, me siento limitado hasta en mi movilidad, ¿no? Pero, bueno, yo en lo personal, ya entendí que las vacunas están a la vuelta de la casa. Por cierto, son 11 vacunas las que van a estar disponibles el próximo año. Este, entonces, bueno, ahí también se va ya a cristalizar todo el asunto y va a dejar de ser una pandemia. A pesar de todas las críticas y todas las opiniones, este, si se vacuna el 50% de la población mundial, esto deja de ser una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ya se va a regresar un poquito más a esta normalidad, este, tan deseada por todos, igual con las elecciones de Estados Unidos, que, pues, Biden parece ser que es el presidente electo, y que Trump no admite la derrota y se aferra, y, este, bueno, pues, es como que lo que nos está como, lo tenemos como atorado. Pero, bueno, ya vemos, ¿no? Al 20 de enero ya habrá un cambio, y, este, pues, yo la verdad no veo como Trump no puede ceder el poder, tal vez no lo quiera hacer y haga sus berrinches, pero yo, yo sí veo ahí el cambio con, con Biden, y esto, pues, también va a conllevar cambios en la política y en la economía mundial, y a favor de, ¿no? Este, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No me quiero meter mucho en política, porque luego, ahí es, hay pasiones que luego, este, chocan y, y no es bueno. Y quiero ser lo más neutro posible, pues, ¿no? Con las lecturas. Pero, volviendo a, ¿no? Este, lo que nos están pidiendo acá es realmente esa devoción, esa entrega, a creerle al proceso de la vida, a creerle a la corte celestial, a tener la fe de que a pesar de X situación, todo está bien y todo va de acuerdo al plan divino, y no perdamos nuestro coraje y nuestra pasión y, por lo mismo, estemos despreocupados y vivamos con alegría la vida, ¿ok? Ahí está, ya unido. Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta para todos nosotros dice, Be honest with yourself. Sé honesto, honesta contigo mismo, contigo misma. Así se ve la carta. Me encantan las alas. A ver, dice, Look into your heart and you will know the truth of this situation. Adéntrate en tu corazón y sabrás la verdad de esta situación. It's safe to admit the truth to yourself, for we will support and guide you through any necessary changes. Estás a salvo si admites la verdad a ti mismo, a ti mismo. Nosotros te apoyamos y guiamos a través de cualquier cambio necesario, cambios necesarios. Lean upon us for courage and strength to take good care of yourself. Apóyate en nosotros para encontrar el coraje y la fortaleza necesaria. Nosotros vamos a cuidar bien de ti. Focus only upon your true desires and they'll come to your upon angel wings. Enfócate tan solo en lo que realmente deseas y esto llegará a ti a través de las alas angelicales. Entonces, bueno, nos están pidiendo ser honestos con nosotros mismos para que los ángeles nos apoyen en conseguir, en tener, en ser lo que queremos tener, ser o estar. Entonces, bueno, es realmente ser honestos con nosotros mismos y hay gente que a veces le cuesta trabajo la honestidad, ¿no? El ser transparentes, el ser honestos, el conocerse lo suficiente para decir, no sé, aquí fallé, esto está bien, esto es lo que quiero, esto es lo que realmente quiero porque hay veces que hay gente que dice, quiero esto y luego ya que lo obtienen o que van en ese camino dicen, ah, yo pensé que quería esto pero en realidad no. Entonces, ¿cómo obtienes esa verdad? es realmente escuchando tu corazón ¿no? Es muy sencillo en realidad para mí pero no sé para la gente que se le dificulta siendo honesto no sé por qué se les dificulta pero para mí es muy sencillo escuchar mi corazón yo tengo muy claro qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero Entonces, bueno, esa honestidad es necesaria porque, este, pues imagínate si hay mucha información de que sí quiero esto pero también quiero esto pero lo quiero de tal manera y lo quiero tal pues son como que muchos mensajes, ¿no? y muchas órdenes muchas comandas para los ángeles y así como que, bueno, pues ¿no que querías esto? Ay, pero ahora lo quieres así Entonces, como que es mucho es, el universo necesita claridad necesita que sea constante y que sea claro este, el mensaje y por ende, de hecho, devoto la devoción tiene que ver acá también ¿no? Si hay algo que realmente deseas con tanto anhelo con tanto ahínco con tanta devoción la mayoría de las veces el universo te lo brinda aquí voy a hacer una excepción es algo para ti no para alguien más porque ahorita me llegó una imagen de alguien rezando para alguien más si podemos hacerlo y podemos pedirle a la corta celestial a través del rezo por alguien más pero lo que yo conozco que me funciona es lo personal si yo pido por mi este, bienestar por mi salud por mi carrera por lo que fuera directamente este, casi casi que no hay manera en que no se cumpla ¿no? ya cuando es para otra persona este, ya es más difícil porque no sabes que está dentro de ese plan divino tal vez esa experiencia que tú no quieras que viva esa alma la tiene que vivir o experimentar porque es parte de su contrato y es parte a lo que vino a experimentar y aunque a ti te parezca algo difícil o algo que no debería ser necesario esa es tu opinión pero hay una sabiduría mayor que pues es la que dice este alma divino y pidió vivir esto y se lo voy a ofrecer aunque tú desees lo contrario ¿no? así es como yo entiendo que funciona entonces este esa es la explicación por la que cuando cuando me ha tocado dar terapias ¿no? que la gente dice tengo que agarrar un poquito más de vuelo pero normalmente cuando doy terapia se ve la causa el origen del malestar ¿no? y que se manifiesta de alguna manera casi siempre como una enfermedad entonces cuando haces el diagnóstico dices esto es lo que está pasando bla bla aquí está el anclaje esto es lo que tú tienes que trabajar ¿no? tienes que soltar perdonar no sé X tal situación y luego cuando la persona me dice reza por mí y por mi bienestar y habla con tus ángeles para que esté bien así como que yo no tengo ganas de hacer la chamba que me corresponde es exactamente lo mismo a lo que me refiero ¿no? yo puedo decodificar y decir bueno ok aquí está el mapa y esta es la guía y este es como el camino a la solución pero el trabajo lo tenemos que hacer individualmente y cuando hay que pedimos por alguien digamos alguien que esté enfermo que esté hospitalizado ¿no? pues está bien pedimos porque sane y esté bien esa alma pero al fin y a cabo pues la decisión está en Dios o en el universo ¿no? y en esa alma misma si ya se acabó el ciclo de esa persona pues es como había decidido trascender y punto y punto y aunque nosotros no querramos eso pues así va a ser eso no significa que no haya sido escuchado nuestra plegaria o nuestra petición pero también hay como no sé cómo denominarlo pero como prioridades digamos en la corte celestial que dice ok esto es el plan de esta alma y este y pues viendo por todas las opciones si trasciende pues es lo que corresponde ¿no? o igual y no igual decir no bueno tal vez era el plano original pero hubo un aprendizaje y hubo un cambio y no sé este o le falta todavía transmitir algo y vamos a darle una oportunidad de más tiempo antes de que trascienda ¿no? digo la verdad no soy el que toma las decisiones pero sí me lo imagino ¿no? entonces pero no significa que cuando oremos o estemos hablando con Dios o los ángeles que no nos estén escuchando ¿ok? entonces bueno mantén tu devoción en alto tu alegría ante la vida tu pasión tu coraje despreocúpate hay un plan divino esto sobre todo lo digo para la gente que es mucho de control y les encanta tener todo este tal cual ¿no? tiene que ser y luego ABC y pues se trata también de saber adaptarse ante la vida y ante los sucesos y no por ello dejar de ser o de disfrutar de la vida ¿ok? y recuerda nunca están solos ni yo tampoco siempre estamos acompañados de los ángeles y la única condición es contactarles y ya todo lo demás lo hacen ellos ¿va? muy bien te deseo una muy bella semana te agradezco si compartes estos videos los cuales hago con mucho amor y este pues hasta la próxima ocasión disfruta de tu vida namasté te agradezco y te agradezco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.